Estamos con Soledad Segura, ella es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de la Comunicación, investigadora de CONICET. Gracias Soledad por comunicarte con Giramundo Televisión Comunitaria. ¿Cómo estás? Hola Silvana, un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, te contactamos principalmente por la emisión de este decreto de necesidad de urgencia, el número 690, que si todos y todas habrán escuchado los medios hegemónicos, medios comerciales, pone un límite a las tarifas en principio de los servicios de telefonía móvil, internet y cable, los declara servicios esenciales en competencia. Y más allá de, uy qué bueno, por ahí no voy a pagar más, queríamos que vos nos expliques un poco de qué se trata este decreto, qué otras herramientas tiene para que no solamente mejoren los servicios, sino que podamos comunicarnos mejor, y bueno, después vamos a tocar algunos puntitos más. Dale. El decreto tiene, es un decreto muy cortito, digo, tiene pocas disposiciones, básicamente son, como vos decías, declarar a estos tres servicios, servicios públicos esenciales en competencia. Esto ya en su propia definición da por tierra con una de las informaciones erróneas que estuvieron circulando y es que podría encararse un monopolio estatal, lo cual queda desestimado en el primero de los artículos del decreto, y después establece dos disposiciones muy concretas. Una es que el Estado asume la potestad para controlar las condiciones en que se presta el servicio, o sea, la calidad del servicio, y dice textualmente su calidad y que se ha prestado en condiciones de igualdad. Se entiende, digo, esto ya no es textual del decreto, pero se entiende que eso hace referencia a, en este caso, por el tipo de servicios que estamos hablando, digo, a velocidades, anchos de banda, y además conectividad para el tercio de los hogares argentinos que no lo tienen. O el otro tercio que tiene malas condiciones de conectividad. Y el otro punto, el otro artículo del decreto, lo que hace es también, el Estado asume la potestad de regular las tarifas en función de que sean justas y razonables. Estos dos puntos también son textuales del decreto, y el siguiente artículo lo que hace es suspender los aumentos de tarifas este año desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre. Ahí estuve viendo que en las redes sociales hay usuarios y usuarias que están mostrando los intercambios de mensajes que han tenido con la empresa, y las empresas proveedoras del servicio les están diciendo que no está claro el alcance del decreto. En el punto referido a la suspensión del aumento de tarifas es clarísimo. La fecha es desde la tarifa del 31 de julio hasta, se suspende el aumento, o cualquier tipo de aumento que haya hasta el 31 de diciembre. Eso está súper claro. Lo que por ahí están, discúlpame, tratando de ver cómo van a ser, por si a alguien ya le llegó el aumento, ejemplo, mi caso, tanto telefonía fija, telefonía móvil, hoy Gustavo López aclaró en otro medio que están tratando de ver si el que pagó se le reintegra el monto diferencial, o vuelven a emitir las facturas, pero la idea es que congelado los precios al 31 de julio. Claro. Y las empresas lo que están respondiendo es que en caso de que esto se confirme, después reconocerán el no incremento en las siguientes facturas, digamos, descontarán los montos en las siguientes facturas, digamos, pero bueno, eso sí son detalles de la implementación de algo que está en curso. Pero bueno, el decreto tiene solo ese alcance y establece que la autoridad regulatoria es el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, entonces le está dando al ENACOM más capacidad de acción de la que ya tenía, y se entiende que a partir de diciembre los precios podrán, digamos, las empresas, los operadores privados comerciales podrán volver a proponer aumentos, pero esta vez el Estado tendrá que autorizar esos aumentos a estos servicios. Y con respecto a lo que comentabas, digamos, en términos de acceso, cómo va a ser considerado esto de que ofrezcan tarifas justas según el servicio, cómo lo van a regular, cómo están haciendo que otras políticas se vienen implementando de acuerdo a las zonas, por ejemplo, quienes no pueden acceder a internet de fibra óptica y solo tienen vía teléfono o por teléfono celular, cómo, si vos sabés, cómo va a ser ese trabajo del Ente de Comunicaciones. Bueno, no sabemos cómo va a ser, sabemos qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que ya desde hace unos meses el Ente Nacional de Comunicaciones está trabajando en esta línea, digamos, por varias razones, ¿no? Ya la conectividad viene siendo un servicio esencial en Argentina, como en todos los países del mundo, y también la telefonía móvil, sabemos que la telefonía móvil prácticamente ha reemplazado a la telefonía fija, y también las comunicaciones por internet han reemplazado prácticamente a la telefonía fija, y además, bueno, especialmente en este contexto de emergencia sanitaria, en la que para el acceso a todo tipo de derechos necesitamos la conectividad, digamos, una condición necesaria en estas circunstancias de aislamiento y de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, no solo para el derecho a la educación, al trabajo, incluso para el derecho a la salud, para hacer comunicar alertas tempranas en la detección de síntomas en las comunidades, digo, un montón de factores, pero también para el acceso a políticas sociales, digo, los registros de comedores, los registros de la economía social, el ingreso familiar de emergencia, todo se hace por esta vía, e incluso para el derecho a reunión y asociación, digo, para defender nuestros derechos laborales, por ejemplo, o cualquier otro tipo de derechos para juntarnos y poder poner nuestras demandas en común con otros, necesitamos la conectividad. Todos estos derechos son, por lo tanto, además, esenciales, no solo para la vida, sino para la democracia, no para el sistema democrático. O sea que, si ya era importante, si estos servicios ya eran importantes, en este contexto se han vuelto absolutamente imprescindibles para todo tipo de tareas. Entonces, en ese contexto, el ENACOM ya viene trabajando en materia de conectividad, acuérdense que al inicio de la cuarentena se temía incluso un colapso de Internet, ¿se acuerdan que era parte como de los temores que surgieron ante esta situación nueva? Que rápidamente los expertos nos dijeron y nos explicaron que la Internet no colapsa cuando hay grandes usos, que la red es fuerte a nivel global, de hecho, no colapsan Navidad y Año Nuevo, no colapsan eventos como, no sé, las Olimpiadas, los campeonatos de fútbol, que también implican, así, grandes masas de usuarios consumiendo muchos datos al mismo tiempo. Pero sí que los problemas empezaban a estar en lo que llamamos la última milla, ¿no? Los operadores que hacen que Internet llegue a cada uno de nuestros hogares. A quien nosotros les pagamos, digamos, es nuestro... Exactamente. Claro. Las empresas que nos proveen los servicios. Ahí es donde empezamos a notar el cuello botella, en ese momento el ENACOM salió con estas políticas de esta campaña de que los usuarios tengamos, digamos, hagamos un uso responsable de las conexiones, pero al mismo tiempo hizo acuerdos con los operadores privados y con ARSAT para darse soporte mutuamente, digamos, en caso de que algunos tuvieran problemas con la provisión de servicios. Hicieron acuerdos, por ejemplo, con los proveedores de servicios audiovisuales en Internet como Netflix para que bajen la calidad de sus videos en Argentina, también para favorecer la provisión de conectividad, etcétera. Digamos, hubo una serie de medidas como muy de emergencia, muy sobre el inicio de la pandemia, después empezaron a desarrollar programas más elaborados y pensando también en quienes no tienen nada de conectividad, ¿no? Porque esto que estábamos diciendo era como para mejorar las condiciones del servicio para quienes sí tenemos conectividad. En ese sentido, además de dos programas que ya estaban funcionando y que siguen funcionando, de ampliación de la capacidad de fibra óptica y el otro programa que no me está saliendo, no estoy recordando en este momento, se aprobaron hace un par de semanas dos programas nuevos, que es el programa para llevar acceso y conectividad, o sea, de infraestructura de conectividad a barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, en el RENAVAP, y otro programa para llevar conectividad a, lo llama el programa Zonas Adversas, digamos, se entiende que es a zonas que están en situación de adversidad por razones sociales o económicas. Entonces, digo, estos dos programas no están implementándose, en este momento están definiendo como la letra chica de los programas, digamos, se han aprobado hace poco y se están discutiendo y armando en diálogo con los actores, con los diferentes tipos de actores, digo, con actores comerciales, con grandes, medianos, pequeños y microactores comerciales, digo, hay proveedores de internet que son emprendimientos comerciales muy pequeños, de cuatro o cinco personas, sostenidas por cuatro o cinco personas, o incluso menos, que hacen como soportes locales, a redes locales de internet, y también con actores no lucrativos del sector, digamos, con emprendimientos autogestivos de redes comunitarias de internet. En nuestro país tenemos dos organizaciones no gubernamentales, dos asociaciones civiles, que son Atalaya Sur, con base en Buenos Aires, y Giramundo, ¿no? Ojalá. Y Alter Mundi, que tiene base aquí en la provincia de Córdoba, en José de la Quintana, que impulsan estas redes comunitarias de internet que son llevadas adelante por las propias comunidades de manera autogestiva, con hardware libre y abierto, y con software libre y abierto, bueno, que sean procesos sumamente interesantes. Nosotras, con el equipo de investigación con el que trabajamos aquí en Córdoba, hicimos un estudio, un seguimiento de un proceso desde el inicio, digamos, desde cuando se empiezan a hacer las tratativas para instalar una red comunitaria de internet, hasta, bueno, el momento más de la instancia de taller, de educación popular en tecnología, y de despliegue de la infraestructura de internet, digamos, ya montar las antenas y demás para garantizar la conectividad, hasta esta otra etapa ya de ampliación de la red, de mantenimiento de la red y de usos de la red. Y estábamos viendo que hay impactos en la vida de la gente sumamente importantes, digo, además de todo lo que uno ya sabe sobre la importancia de la conectividad. Por ejemplo, en este caso que estamos viviendo es un paraje en un pueblo que se llama Las Calles, una pequeña población tras la sierra, en las sierras grandes de Córdoba, en donde la organización, la CTO, trabaja, tiene emprendimientos productivos de varias cosas, entre otras, de pollos y uvos con un tipo de gallinas ponedoras de linta. Introdujeron al tener Wi-Fi, estoy hablando que el proceso de despliegue de la red se hizo, este taller se hizo en noviembre del año pasado, ¿no? Estamos hablando de meses, un cambio en meses. introdujeron la tecnología Wi-Fi en la medición de la humedad y la temperatura de las incubadoras de los huevos y con eso aumentaron ya ahora un tercio de su producción, ¿no? Cuando estamos en un momento también de crisis económica por la pandemia y por las medidas de aislamiento en la que estos pueblos, estos parajes tienen problemas históricos en ese sentido, digo, el solo, el haber instalado una red comunitaria de internet en un lugar donde los proveedores locales o no llevan el servicio o lo que llevan es malo y carísimo, cambia, no solo la comunicación que en esos lugares además es crucial, digamos, están conectando en este momento otros parajes de la zona, sino que además tiene este impacto a nivel productivo, a nivel económico, ¿no? Bien, o sea, eso, me parece central pensar en los tres tipos de actores, pensar, como pensábamos cuando dábamos los debates por la comunicación audiovisual, ¿no? Pensar en los proveedores comerciales que legítimamente buscan su rentabilidad y prestan un servicio a cambio de eso, pensar en el Estado Nacional y en los estados provinciales como otros proveedores de internet también porque hay zonas a las que no van a llegar los privados justamente porque hace falta muchísima inversión en infraestructura para llegar a poblaciones escasas y con bajo nivel adquisitivo y pensar también en los proveedores no lucrativos, digamos, y estas estrategias de autogestión comunitaria tecnológica también. Empezar a pensar que podemos organizarnos en comunidades también para acceder a un servicio que hoy consideramos esencial, tal vez hace 10, 20 años, Que es el acceso a internet y a la telefonía en primer lugar para poder estar conectados con otros con otras y, bueno, a través de eso también, como vos decías, acceder a otros derechos. Bueno, acá tenemos comentarte como la situación de Mendoza y por ahí trabajar un poquito más en vínculo con el decreto. Nosotros acá tenemos muchos problemas de conectividad, quienes vean esta entrevista incluso van a ver que se corta un poquito y sobre todo hay como mucha desigualdad en el servicio, es decir, por ahí en zonas urbanas, periurbanas podemos acceder a 3, 4, 6 megas dependiendo el proveedor de internet que tengamos, pero por ahí si nos vamos en Guaymallena al kilómetro 8 o Colonia Segovia vamos a encontrar que muchas de las personas incluso que nos escriben en Giramundo se conectan a través del teléfono celular porque no hay oferta del servicio. ¿Vos crees que a partir de este decreto estos 3 tipos de prestadores van a poder ir extendiéndose en zonas no necesariamente rentables? Yo creo que no como resultado del decreto de manera directa digamos sí creo que es lo que se está buscando con estos programas que está impulsando el ENACOM que van en la línea de este decreto en la línea de pensar a la conectividad y a la telefonía celular como un servicio público el servicio público tiene para quienes estamos en la academia en las universidades tiene también discusiones sobre la interpretación de las implicancias que tiene en este decreto quedan clarísima clarísimamente delimitados cuáles son los contornos digo los límites en los cuales el Poder Ejecutivo Nacional establece o define esta noción de servicio público tiene que ver con las dos cosas que yo mencionaba al principio velar por la calidad del servicio la igualdad en su prestación y lo justo y razonable de sus tarifas pero digo pero igual pero la noción de servicio público nos lleva a pensar sobre todo en esto que dice el decreto en la igualdad de condiciones y en este momento en Argentina no hay igualdad de condiciones en la conectividad como te decía hay un 35% de hogares del país que no tienen conectividad en algunas provincias esos indicadores llegan al 60% de los hogares de la provincia eso es son niveles muy altos digo aunque en la región en América Latina Argentina es un país que tiene indicadores medianamente buenos a nivel regional en este contexto no podemos estar aceptando que haya un tercio de hogares del país sin conectividad ¿no? entonces en el espíritu del decreto en la línea del decreto creo que sí que se puede avanzar no por las medidas que el decreto establece directamente ¿sí? bueno te agradecemos por darnos tu tiempo y estar en la pantalla del canal no sé si querés agregar algo si querés comentarle algo a quienes te van a estar viendo gracias no lo único me queda por decir es que es importante que estamos hablando siempre que en este decreto regula internet telefonía celular y servicios de televisión por cable en lo que respecta a servicios de televisión por cable es donde el decreto se queda corto porque si bien velar por la calidad y las tarifas es importante y es un avance la televisión por cable no es telecomunicaciones la televisión no es telefonía ¿no? la televisión es un medio de divulgación masiva llamamos medios de comunicación de masas cuando la telefonía es comunicación punto a punto eso hace una diferencia radical más en un país como el nuestro que tiene niveles inéditos de consumo de televisión por cable son los más altos en toda la región en toda América Latina entonces en materia de televisión si la televisión es un servicio de comunicación audiovisual tal como en 2009 lo definió la ley de servicios de comunicación audiovisual y eso implica la obligación de velar por la diversidad y el pluralismo entre otras cosas implica también la necesidad de proteger y fomentar el trabajo y la industria cultural nacional y en eso en esos aspectos el decreto se queda corto ¿no? digo, creo que esta es una discusión que hay que seguir dando que en este momento no tiene la urgencia tal vez imperiosa y desesperante que adquieren en algunos lugares de nuestro país por no tener conectividad pero digo, es un debate pendiente y es una deuda en términos regulatorios porque lo estableció la ley de servicios de comunicación audiovisual en el 2009 pero eso fue modificado por decreto de Macri el decreto el 267 de diciembre del 2015 a pocos días de asumir cuando equiparó a los servicios de televisión por cable con las telecomunicaciones digamos y les quitó los límites a la concentración de la propiedad les quitó la obligación de tener una señal de contenidos propias les quitó la obligación de tener que subir señales locales y señales universitarias etcétera etcétera entonces en eso en televisión por cable sí nos quedamos un poco menos que en medio camino digamos todavía seguimos bastante atrás en internet y en telefonía celular es un avance enorme es un avance bueno por ahí para quienes nos están viendo por la televisión abierta no tengan cable o como nos han comentado algunas y algunas tienen en alguna tele y en otra tienen televisión digital también tener en cuenta esto de que necesitamos regulaciones que diferencien la telefonía las telecomunicaciones del cable aunque a veces las empresas nos ofrezcan todos juntos que te venden el combo y aceptas o no aceptas nada no podés dividir servicios no bueno pero eso es distinto digamos pueden ofrecer el combo de servicios pero en determinados servicios tienen determinadas obligaciones y en otros no digamos la televisión por cable tiene o debería tener obligaciones específicas más similares a las que tiene la televisión abierta porque es un servicio de comunicación audiovisual como también lo deberían tener los servicios de comunicación audiovisual que van por internet ¿no? digo como Netflix Amazon Prime Video y todo ese tipo de de plataformas de contenidos audiovisuales por internet también son comunicación audiovisual por internet por cable por satélite o abierta pero o televisión digital abierta también o analógica o lo que fuera digo son diferentes soportes el tipo de servicio es lo que nos interesa y es lo que define el tipo de regulación o debería definir el tipo de regulación que que deberían tener sí sobre todo si las pagamos porque las plataformas también nos cobran para para poder ver las producciones que que suben bueno gracias Sole y bueno un abrazo y estamos en comunicación para futuros debates que se vayan abriendo en relación tanto a telecomunicaciones como esperamos a los servicios de comunicación audiovisual recordar también a quienes nos están viendo que seguimos empujando por una licencia o un permiso provisorio para Giramundo Televisión Comunitaria pese a que no es urgente para nosotros es una necesidad para que permanentemente reclamamos totalmente así que fuerza Giramundo y ojalá salga esa licencia bueno gracias un abrazo y un abrazo ¡Gracias!